A los vecinos su colaboración con la limpieza de sus hogares, deben iniciar sus aceras, ciclar su basura para evitar enfermedades a su familia. Fundación Voluntarios Protegiendo Vida, aliciendo la fundación en todo el barrio. Queridos amigos, la Fundación Protegiendo Vida, junto a los presidentes de barrio, junto a la Asociación de Juntas Vecinales, accionan en esta campaña Todos contra el Dengue. Vamos a hablar con los encargados y con los dirigentes quienes están visitando los barrios para poder paliar este problema que nos tiene atacando a todos los cruceños y principalmente al Distrito 7 Villa Primero de Mayo. ¿Cómo están? Mi nombre es Diana Rojas, coordinadora de la Fundación Protegiendo Vidas. Estamos realizando la campaña contra el Dengue, organizado con los presidentes de distrito, presidentes de barrio, para poder realizar esta obra social en cada uno de sus barrios, calle por calle y casa por casa. El objetivo principal de nuestra fundación es evitar enfermedades posteriores a las familias. Necesitamos el apoyo de los vecinos. Limpien, queridos vecinos, sus casas, clasifiquen las basuras, limpien sus aceras para poder evitar enfermedades posteriores a nuestros niños, organizados también con los presidentes de cada distrito y de cada barrio, para poder realizar esta obra social en todas sus casas. Bueno, yo agradecido con la licenciada Diana, que ha venido haciendo un trabajo preventivo desde ya varios meses atrás, cosa que nosotros habíamos pedido a la alcaldía, que se ponga a trabajar sobre el tema de salud para prevenir esta enfermedad del Dengue. Hoy por hoy estamos de la mano de ella, tratando de coordinar y ayudar, y en cada barrio, con cada presidente, para poder paliar un poco hoy, que ya estamos en emergencia, que tenemos muertos, ¿no es cierto? Entonces, esperamos el apoyo, pues, de nuestras autoridades, y aquí que se sumen también las empresas, las instituciones, para poder seguir paliando con este ataque del Dengue en el Distrito 7, y no solo en el distrito, esto es a nivel departamental. Tenemos que trabajar todos y poner un poquito más de seriedad y responsabilidad con el tema de la salud. Hay que trabajar, la salud es tema de los tres niveles de Estado, y le pido a los tres niveles de Estado que se pongan la mano al pecho y empezar a trabajar por la salud de los bolivianos, de la ciudad de Santa Cruz y de aquí del Distrito 7. Ahora nos encontramos acá a raíz de la emergencia que se tiene, se ha estado fumigando en todos los barrios, el trabajo lo ha venido realizando este equipo de la fundación, entonces, ya venimos trabajando, ya varios meses atrás, entonces, y esto va a seguir, estamos en emergencia, y eso es claro, están trabajando no solo en el Distrito 7, están en el Distrito 2, Distrito 6, en todos los distritos donde son llamados. Ellos, es un equipo grande que viene trabajando, ayudando con la cooperación que hacen algunas instituciones, pero aquí lo que falta es la cooperación, pues, de nuestras instituciones públicas, ¿dónde están nuestras autoridades que deben estar aquí? Lo que pedimos fue un poco más de responsabilidad con temas de salud, pero estamos, gracias a la fundación, y lo digo a todos estos jóvenes que están aquí, de uniforme, listos para empezar a fumigar, hoy en el barrio Nuelquén, mañana va a ser otro barrio, han estado en el barrio de la doctora Estel Salvatierra también, y vamos a seguir, vamos a seguir apoyando y vamos a buscar y apelar a la solidaridad de ciertas empresas que vamos a tocar las puertas para poder pedir químico, para poder seguir fumigando las mochilas, queremos el fumigador, el grande, necesitamos vehículos que nos presten, apelamos, estamos en emergencia, y no permitamos más ciudadanos, niños, jóvenes, muertos con esta enfermedad del dengue, esperamos, nos colaboren y vamos a seguir, vamos a tocar puertas para seguir ayudando a la fundación, que viene haciendo un excelente trabajo con el tema de la fumigación. Muy buenas tardes, mi nombre es Oscar Gallardo, soy presidente del barrio Nuelquén Mercado, efectivamente es muy importante la labor que esta fundación desempeña, no es la primera vez que lo tenemos acá en el barrio, es la segunda vez, y damos fe pues de que ellos hacen un buen trabajo, estamos muy agradecidos con la fundación, con la Jube, y con todos los presidentes aquí presentes, ya porque creo que es nuestra competencia, es nuestra competencia hacer algo como autoridad, poder hacer algo, y en lo poco que podamos hacer creo que es mucho, muy agradecido nuevamente con la fundación Protegiendo Vidas. Buenas tardes, estimado Mario, la verdad, lamentar que en mi barrio ha habido un fallecido, un niño de nueve años fallecido con dengue, y otros tres niños han padecido de dengue hemorrágico, tengo muchos vecinos que están con dengue, hay niños que están internados ahorita también, vecinos de mi barrio, y es un poco lamentable esto, porque realmente nosotros como presidentes, en especial mi persona voy a hablar, he venido pidiendo la fumigación preventiva contra este mal del dengue, desde hace más de un mes a la subalcaldía, situación que nunca recibí respuesta, recién después de que hemos tenido un muerto por dengue en mi barrio, es que han venido prácticamente obligados, y han pasado solo por las calles con su fumigación, pero no han llegado casa por casa, esto ha provocado que nosotros nos apeguemos a la fundación, y pidamos que vengan y nos socorran, porque el mosquito al menos en mi zona es mucho, porque somos vecinos de la laguna de desfogue, y ahí se produce mucho mosquito también, por eso pido por favor encarecidamente al alcalde, Johnny Fernández, que trabaje de una manera coordinada, no puede ser que hayan niños que están siendo víctimas de este mal del dengue, es algo triste, es algo sumamente doloroso ver a nuestros vecinos enfermos, eso es lo que me tiene acá para venir a apoyar, también en este trabajo que se está haciendo con esta fundación. ¡Todos contra el dengue! Es una ayuda también para los mosquitos y para el dengue que está dando ahora. Bien, ojalá le ayuden como ellos están hablando, ojalá le ayude a otra gente, para todos los remedios y que tengan apoyo para así ellos seguir este trabajo voluntario. Excelente, ¿no? Excelente que se esté implementando esto, por lo menos a ver si la alcaldía ve eso, y hace algo al respecto. Realmente se ve como por lo menos de todo de aquí, de toda esta ventanidad, de todo el barrio, está muy bueno el trabajo, para mí está bien, sé que todas las personas de ahí están muy agradecidas por lo que están haciendo. Muy bien porque en este tiempo está saliendo mucho el dengue. Bueno, por una parte está biencísimo, lo agradezco al presidente de la Junta Vecinal, que se moviliza por lo menos como nosotros, que estamos en estos barrios, que están llenos de moscos, hay veces en las criaderos de moscos, hay curitias, hay las cunetas, hay veces cuando llueve se llena de mosquitos.